En materia de movilidad y tránsito, a través del decreto municipal se prohíbe el tránsito de vehículos particulares y motocicletas. Ante el incumplimiento del mismo, se han realizado diferentes comparendos e inmovilizaciones. En motocicletas han sido 177 motocicletas y comparendos a los mismos 385 comparendos. Al mismo tiempo, se asegura que se ha reforzado el pie de fuerza para buscar dar cumplimiento a la norma. Esta semana llegaron 20 nuevos funcionarios de policía para poder mitigar este flagelo, ya que la gente acá en el municipio vemos que hay días que están acatando la norma, hay otros días que no. A su vez, se anuncia que entre los planes a desarrollar en medio de la Semana Santa, se tendrá el cierre de las entradas al municipio de Ocaña. Van a tener controles en la entrada y salida del municipio para evitar de pronto que personas de otras regiones que sean de aquí de Ocaña ingresen al municipio y lo que no queremos de pronto que nos traigan este virus o de pronto personas que hayan sido de pronto detectadas en otra parte llegan aquí al municipio. Para los próximos días se intensificarán los operativos de parte de la Policía Nacional en el casco urbano para dar cumplimiento a lo establecido.